Bienvenidos a una nueva emisión de Alpavisión Noticias, la verdadera opinión. Hoy jueves 5 de noviembre del año 2020, estos son nuestros titulares. Fueron definidas las fechas de las audiencias públicas sobre el proyecto Vial 4G Santana-Mocoa-Neiva. Se realizarán dos en el Huila y una en el Putumayo. Más de 3.500 millones de pesos serán destinados para fortalecer la unidad de cuidados intensivos en el Hospital del Municipio de La Plata. En Judiciales, en Pitalito, la policía logró la captura de ocho personas de la banda delincuencial Lo del Hueco. En Deportes, se dio inicio al proyecto PAT, ciclismo en pista, en donde los deportistas del departamento pueden participar. Al cierre, en Neiva, se reglamentó los subsidios y descuentos para futuras ventas de pago por uso de terreno de bienes fiscales y ejidales. A continuación, les presentamos el reporte del COVID-19 en Colombia. Buenas noches. Esta es la situación actual de COVID-19 en Colombia, según el reporte suministrado por el Ministerio de Salud para hoy jueves. Casos confirmados, 1.117.977. Casos activos, 72.081. Muertes en Colombia, 32.209. Personas recuperadas, 1.011.166. Número de casos por departamento. En el Huila, 24.830. En el Putumayo, 4.496. En el Amazonas, 2.940. En el Caquetá, 11.687. En Baupés, 1.071. En Guaviare, 1.565. En Guainía, 1.152. En el Meta, 24.084. En Bogotá, 329.879. En Casanares, 5.428. En Bichada, 836. En Arauca, 3.457. En Boyacá, 15.994. En Santander, 44.184. En Norte de Santander, 22.522. En Cesar, 26.920. En el Magdalena, 17.623. En La Guajira, 10.444. En San Andrés y Providencia, 1.931. En el Atlántico, 72.805. En Bolívar, 33.776. En Sucre, 15.576. En Córdoba, 26.653. En Antioquia, 178.735. En Cundinamarca, 43.962. En Caldas, 15.982. En Risaralda, 18.618. En el Chocó, 4.216. En el Quindío, 11.431. En el Tolima, 21.676. En el Valle del Cauca, 87.139. En el Cauca, 13.793. Y en Nariño, 22.572 casos. Con el uso del tapabocas evitará la propagación del COVID-19. ¡Feliz noche! En la instalación de las Audiencias Públicas Compromiso Colombia, la Agencia Nacional de Infraestructura y la Contraloría definieron las fechas de los encuentros en torno a la solicitud de inicio de sesión del proyecto vial Santana-Mocoa-Neiva. La Agencia Nacional de Infraestructura y la Contraloría General de la República instalaron las Audiencias Públicas de la Estrategia de Control Fiscal Participativo denominada Compromiso Colombia para socializar la solicitud de inicio formal del proceso de sesión del proyecto vial 4G Santana-Mocoa-Neiva con el fin de lograr su reactivación. Se presentaron las empresas las que presentaron la solicitud de la sesión del contrato que nos fue erradicado el viernes anterior. También presentamos nosotros el alcance del contrato de concesión, lo que se ha hecho en la fase 1 del proyecto, la fase 2 en qué consistiría. Establecimos unas rutas de audiencias que se van a realizar con la Contraloría General de la República el 18 de noviembre, el 2 de diciembre y el 14 de diciembre nos acompañó el Contralor Delegado. Por eso estamos hoy aquí en esto, generando el espacio y el contexto para lograr la reactivación de este proyecto y como lo digo y como lo hemos presentado por parte también de la ANI, lleva más de cinco años sin soluciones y que en este momento se presenta como un escenario, un instrumento jurídico y unos tiempos que permitirán viabilizar esto y sobre todo permitir eventualmente garantizar la transabilidad y sobre todo la prestación del servicio público asociado al sector transporte. Por eso desde Contraloría General de la República a través del sistema de control fiscal participativo mediante la estrategia de Compromiso Colombia generamos los espacios para que toda la ciudadanía, los medios de comunicación, las entidades, las interventorías, gremios, cámaras de comercio participen, conozcamos esto y podamos tener alternativas y soluciones para lograr la reactivación, la debida vigilancia de los recursos públicos, cerca de 2.9 billones de pesos y sobre todo un cronograma que sea conocido por todos y podamos realizar un seguimiento. La primera audiencia se va a realizar en Pitalito, la segunda en Mocoa y la tercera en Neiva. El gobernador del Huila y el gobernador del Putumayo han estado acompañando el proceso con el fin de lograr la culminación de este importante proyecto. Nos duele a todos los huilenses tener que pagar un peaje con una vía absolutamente abandonada y destruida. Y por eso le decíamos al presidente de la ANI, a quien le agradecemos, que ha estado todo el tiempo muy atento, pues que hay que entender que aquí también hay un sentimiento regional de la población de dolor, de patria, de sentimiento. Entonces, como que se combinan esos sentimientos con una nueva esperanza. Y lo que también hoy estamos viendo y estamos encontrando es eso. Hay una nueva esperanza. Ya se empieza a ver, digamos, una materialización un poco más concreta cuando ya podemos hablar con los nuevos concesionarios. Los departamentos hermanos y obviamente esa conectividad que tenemos con el Ecuador que para nosotros es fundamental. Otro aspecto, el tema de ese plan remedial, fase 1, fase 2. Nosotros agradecemos porque hay unos puntos críticos que efectivamente se han intervenido específicamente en el tema del Naranjito, en Puerto Umbría, donde también se hizo una intervención importante y entre Puerto Caicedo y Santana también hay otra intervención que para nosotros es fundamental. Pero que hoy también quiero decirles, y lo vuelvo a reiterar, la vía entre Pitalito y Mocoa es intransitable. Es un proyecto de la segunda ola de las autopistas de cuarta generación que tiene una extensión de 456 kilómetros. Su origen-destino es Neiva, Puerto Asís. En una reunión, el gobernador del Huila junto al ministro de Salud logró gestionar recursos para fortalecer las unidades de cuidados intensivos en el municipio de La Plata. Más de 3.500 millones de pesos beneficiarán a 250.000 habitantes. Como un gran logro para la salud del occidente del Huila, catalogó el gobernador Luis Enrique Donzán López la gestión adelantada en Bogotá con el Ministerio de Salud y la Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, al lograr la consecución de más de 3.000 millones de pesos para fortalecer las unidades de cuidados intensivos en esa zona del departamento. Veníamos también a plantearle una gran preocupación y fueron los proyectos del Hospital Departamental de La Plata. Tres proyectos que lo que buscan es implementar de manera definitiva las unidades de cuidados intensivos en ese hospital de esa región tan importante, de todo el occidente del departamento del Huila, incluso parte del Cauca. Se nos había quedado por fuera porque estaban financiando proyectos de adecuación y no de construcción nueva. En los próximos días el Gobierno Nacional concretará, mediante la expedición de una resolución final, la financiación para la construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Departamental San Antonio de Padua, en La Plata. Hay que hacer una nueva construcción, hay que hacer también todo el tema de red de gases y oxígeno y la dotación. Logramos el compromiso del ministro de revisar el tema, viene un empujón final, una última resolución con la parte final y salimos muy confiados, estuvo muy afirmativo el ministro, muy en disposición y estamos convencidos que en unos ocho días va a salir la nueva resolución, incluyendo al Hospital Departamental de La Plata en los proyectos. Por el momento solo se habían hecho adecuaciones en el hospital, como la habilitación transitoria de 20 unidades de cuidados intensivos, pero con estos recursos gestionados hoy en la capital del país, los plateños podrán contar con nuevas y modernas instalaciones que permitirán la atención oportuna de los pacientes. Uniformados de la Policía lograron la captura de ocho personas que integraban la banda delincuencial Los del Hueco, dedicados a la comercialización de estupefacientes en el municipio de Pitalito. En sus genitales o en la basura, ocho hombres integrantes de la banda delincuencial Los del Hueco escondían los estupefacientes que comercializaban en las calles de Pitalito, con el fin de poder evadir las autoridades. Sin embargo, estos fueron capturados por uniformados del Departamento de Policía Huila. Según las autoridades, estos hombres se dedicaban a la comercialización de estupefacientes en instalaciones fijas y domiciliarias express, como también al hurto mediante la utilización de armas de fuego y armas blancas. En cuanto a la comercialización de sustancias estupefacientes, marihuana y bazuco, quedó al descubierto cada uno de los roles que desempeñaban los integrantes del grupo criminal. Mientras algunos hacían las veces de campaneros, los distribuidores en bicicleta abordaban a sus clientes sacando los estupefacientes que escondían en sus partes íntimas. Otros llegaban hasta las viviendas del barrio Porvenir, donde el expendedor les suministraba la dosis, las cuales se escondían en los andenes de las casas o en la basura. Cuando los compradores eran habitantes en situación de calle, los sacaban corriendo empleando la fuerza, lanzándoles rocas y agrediéndolos con armas blancas. Frente a la conducta de hurto, estos delincuentes adelantaban su accionar delincuencial en los barrios 13 de agosto, Porvenir, San Antonio, Sucre, Guaduales y la zona centro de esa municipalidad. Los integrantes de esta estructura criminal fueron identificados así José Luis Papamija Anacone, a 22 años de edad, líder de la banda y más conocido con el alias de Orejas. Davis Alexis Rodrigues Madroñero, de 19 años, conocido como Alexis. John Héctor Rivera Vargas, de 19 años, con el alias de Payaso. Jonathan Chantre Martínez, de 18 años, alias Chantre. John Alexander Hernández Romero, de 19 años, alias El Gordo. Cristian Camilo Santos Rodríguez, de 21 años, alias Rigo. Iván Darío Salazar Polanía, de 20 años, alias Bambi. Y Daverson Jair Córdoba Garcés, de 28 años, como el alias de El Mocho. Tip básico para evitar el contagio del COVID-19. Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Luego, tire inmediatamente el pañuelo en una papelera con tapa y lávese las manos. No se pueden perder el especial de los premios del segundo concurso municipal de fábula. Los guambis le narran a Alpavisión Noticias, este viernes, 6 de noviembre, a las 7 y 30 de la noche, por el Canal 2 de Alpavisión. Recuerden visitar nuestra página web www.alpavision.com.co y allí encontrarán las emisiones oficiales de Alpavisión Noticias, información institucional de interés, soporte técnico y servicios comerciales. No olviden también seguirnos a través de nuestra fanpage como Alpavision Noticias Neiva y a través de nuestro Instagram como Alpavision Noticias. Hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos con más información. www.alpavision.com.co Continuamos premiando a nuestros usuarios. Estar con Alpavision sí paga. Tú puedes ganarte una moto último modelo y muchos premios más. Sorteo del primer grupo de finalistas, sábado 21 de noviembre a las 10 en punto en vivo y en directo por el programa Gózate el fin de semana. Alpavision en sus 15 años está mejor que nunca. Cuídate y cuida a tu familia. Bienvenidos a la información deportiva. Un positivo balance dejó la Copa Columbus de ajedrez donde 117 estudiantes de 10 colegios del departamento pusieron a prueba sus habilidades en el deporte ciencia. Los colegios del departamento del Huila se dieron cita en la Copa Columbus de ajedrez que este año se cumplió de forma virtual dejando un balance positivo entre los 117 estudiantes participantes. Este se realizó por la plataforma online Lee Chess y contó con una duración de 1 hora y 30 minutos de juego y diversión. Los resultados por equipos fueron los siguientes. El Columbus American School, primer puesto con 113 puntos. Segundo puesto para Educachés de Campo Alegre con 86 puntos. Tercer puesto para la institución Esteban Rojas Tobar con 81 puntos. Esta actividad educativa y recreativa permite a los niños y jóvenes de la región poner a prueba sus conocimientos en el deporte ciencia gracias al alto nivel competitivo. Todos estos colegios participaron con alrededor de 30 estudiantes, 20 estudiantes cada uno, los más destacados de su plantel. Igualmente el evento contó con una premiación individual por categorías, donde la categoría sub 8 fue dominada por el Columbus American School con William Nicolás Rodríguez, Daniel Felipe Campo y Mateo Lucuara. Esto en la categoría sub 8. En categoría sub 2 el primer puesto lo obtuvo Daniel Mauricio Osorio de la institución educativa Esteban Rojas de Tarqui. Y en categoría sub 17 el campeón fue Juan Diego Córdoba del Colegio Columbus American School, obteniendo en total 111 puntos esta institución educativa. El deportista y entrenador Fabián Andrés Molano solicita ayuda para pagar el tratamiento médico tras una complicación en su salud por una bacteria. Fabián Andrés Molano es docente de educación física y entrenador del club deportivo Sin Límites creado por él para apoyar el deporte formativo en niñas y niños en condición de discapacidad en Neiva. Ahora el deportista es quien necesita ayuda para salir de un problema de salud. Hola, mi nombre es Fabián Andrés Molano Vázquez, soy licenciado en educación física, recreación y deportes. En este momento me encuentro aquí en el Hospital Universitario de Neiva, esperando la cuarta intervención quirúrgica del año. Fabián perdió la movilidad en sus piernas y desde hace 7 años ha venido luchando para mejorar su condición médica. Sin embargo, ahora se encuentra hospitalizado por una bacteria que pone en riesgo su vida. Este año que ha sido tan difícil para todos y para todas. Pues en este momento me dirijo a ustedes para invitarlos a que se tomen el tiempo y conozcan esta iniciativa, una iniciativa desde el arte hecha para ustedes. Fabián Molano necesita recaudar en total 16 millones de pesos para comprar medicamentos de alto costo, cojín anti-escaras e insumos para curaciones que la EPS nos suministra. Por ello está realizando una colecta solidaria para conseguir los recursos para este tratamiento. A partir de hoy inició el proyecto PAD Ciclismo en Pista, una oportunidad para que todos los deportistas huilenses puedan practicar en esta modalidad. Las pruebas físicas para jóvenes ciclistas del departamento iniciaron en la ciudad de Neiva luego de completar el proceso de inscripción para el proyecto PAD Ciclismo en Pista. Las jornadas se inauguraron en el día de hoy a las 10 de la mañana en la avenida Surabastos, iniciando con las pruebas correspondientes. Este viernes 6 de noviembre se continuará con las evaluaciones a las 10 de la mañana en el mismo lugar. En total se inscribieron 19 pedalistas del departamento. Por Neiva serán 13 deportistas, de Pitalito 3. Por la capital diocesana, dos serán los ciclistas a participar. Y Guadalupe cierra el lote de los inscritos con un pedalista. La terraza del gol, la mejor cancha sintética en Neiva, ambiente familiar, escuelas deportivas, parqueadero privado y seguridad para los visitantes. Todo en un solo lugar. Está ubicada en el Centro Comercial Santa Lucía Plaza. Reservas al 315-538-1285 y al 315-689-6362. Y hasta aquí toda la información deportiva. Hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos. La revista Medio Escrito de Alpavision encontrarás información institucional, de interés nacional e internacional. Descárgala en la página web www.alpavision.com.co La revista, orgullosamente opita para que vean. Supercristal, todo en cristalería. Losa, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos. Supercristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Cayo Tava, número 336. Visita Supercristal. Continuamos premiando a nuestros usuarios. Estar con Alpavision sí paga. Tú puedes ganarte una moto último modelo y muchos premios más. Sorteo del primer grupo de finalistas, sábado 21 de noviembre a las 10 en punto, en vivo y en directo, por el programa Gózate el fin de semana. Alpavision en sus 15 años está mejor que nunca. Cuídate y cuida tu familia. Gracias por continuar con nosotros aquí en Alpavision Noticias. La Alcaldía de Neiva reglamentó los subsidios y descuentos para futuras ventas de pago por uso de terrenos de bienes fiscales y ejidales. La reglamentación se dio tras la aprobación por parte del Consejo. Con el fin de que la Alcaldía de Neiva continúe presentando diferentes convocatorias para mejoramientos de vivienda y construcción en sitio propio, por medio del Banco de Materiales, la ciudad debía antes reglamentarse en materia de subsidios, tarifas y descuentos para ventas, pagos y usos de bienes o terrenos fiscales y ejidales de propiedad del municipio, razón por la cual la administración presentó un proyecto ante el Consejo de Neiva que fue aprobado. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que han construido una vivienda en un terreno del municipio, estamos haciendo una campaña para que vengan, paguen, se pongan al día con el pago del uso del terreno, que ocupa su vivienda y a la vez poniéndose al día tienen la posibilidad de poder acceder a la compra de ese terreno. ¿Por qué estamos haciendo esta campaña? Queremos que la gente, todas estas familias que tienen ocupado estos terrenos ejidales y fiscales del municipio, puedan tener propiedad, puedan tener un título de esa propiedad de ese terreno y poder acceder a los beneficios como mejoramiento de vivienda. La invitación es para todas las personas que tengan vivienda o bienes en terrenos del municipio, para que se acerquen a la administración, se pongan al día con el pago del uso de suelo e inicien el proceso para la posible compra. Este beneficio irá hasta el 31 de diciembre del 2021. Los descuentos son de acuerdo a la estratificación en donde está la vivienda o terreno. A continuación, conozcan los indicadores económicos. Ecopetrol consolida su presencia en el departamento del Huila con inversiones sociales, ambientales y en producción. Como parte de su estrategia para consolidarse como un operador y aliado estratégico en la región, Ecopetrol aliza un paquete de inversiones para aumentar la producción de hidrocarburos y desarrollar proyectos de energías renovables que permitirán dinamizar la economía en el departamento del Huila. El plan contempla inversiones entre los 260 millones de dólares y los 690 millones de dólares para los próximos seis años. Para consolidar esta nueva apuesta es necesario, además de profundizar el plan de eficiencias que garantiza una operación rentable y eficiente acorde a los nuevos escenarios de bajos precios del petróleo, contar con condiciones de entorno favorables que faciliten la ejecución de estos proyectos. Para el desarrollo de los activos de producción de hidrocarburos del Huila, la empresa ha identificado opciones de crecimiento entre los 16 y 42 millones de barriles de hidrocarburos. Se proyecta en consecuencia el desarrollo de la formación Honda en el campo de Palo Grande, el recibo y desarrollo del campo Dina Terciarios y el incremento del recobro mediante el uso de Manoc Tecnología en Yaguará y la incorporación de prospectos de gas en el campo Río Ceipas. Alrededor de 5.000 profesionales estarán en todo el territorio nacional visitando finca por finca vacunando a los bovinos y bufalinos en cumplimiento al segundo ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa. Nuevamente, la alianza público-privada entre el ICA y FEDEGAN, que recuperó hace ocho meses el estatus de libre de fiebre aftosa con vacunación otorgado por la Organización Mundial de Sanidad Animal, continuará con la ejecución del programa de erradicación de esas enfermedades a lo largo y ancho del país con las adecuadas medidas de bioseguridad. Se deberá vacunar contra la fiebre aftosa a todos los animales de las especies bovina y bufalina existentes en el territorio nacional. La campaña sanitaria incluye asimismo la vacunación para prevenir la brucelosis bovina a las terneras bovinas y bufalinas entre los 3 y 9 meses de edad existentes en el territorio nacional, utilizando la CEPA-19 o RB-51. El segundo ciclo inicia el 9 de noviembre y finaliza el 23 de diciembre del 2020. Y llega toda la información del entretenimiento con nuestra compañera Fauda Andrea Acuña. Juan Camilo Vargas es un músico neivano que inició en el arte musical desde el colegio, motivado por su familia, especialmente por sus hermanos que también se inclinaron hacia la música y por sus compañeros de clase que lo admiraban por su talento. Me acuerdo mucho una vez que había un concurso de canto en el colegio y bueno desde ese momento fue que yo audicioné en ese concurso en el colegio y realmente es que fue muy grato de la gente y de mis compañeros del colegio que me decían y Camilito canta muy bacano, muy chévere y desde ahí se me quedó, como que quise seguir en este mundo, en este mundo de la música. Loan Music, como se hace llamar artísticamente, es cantante y compositor. Sus canciones están inspiradas en el amor, basadas en historias propias o de personas cercanas. Su nuevo lanzamiento y última composición se llama Estaba Escrito, inspirada en la historia de su productor. Después de que salí del colegio empecé a tocar con unos amigos, mis amigos empezaron a sacar contratos con los restaurantes, los gastrobares y ahí pues empezamos a trabajar cada fin de semana en diferentes sitios y hasta hace poco, hace ya como ocho meses, empecé a trabajar con unos hermanos que tienen una disquera, una productora donde pues hemos estado grabando, hemos estado trabajando duro, arduamente. La agencia cultural del Banco de la República invita a la visita guiada de la exposición temporal El Gran Camino Inca Construyendo un Imperio. Para asistir es necesario reservar una cita previa. Los recorridos guiados se harán por grupos de máximo siete personas. Es de resaltar que por motivo de la crisis sanitaria, además del préstamo y devolución de libros, estos recorridos son la única actividad que la biblioteca está realizando de manera presencial. Para más información al correo a torream.arroba.vanred.gov.co Este viernes 6 de noviembre a partir de las 5 de la tarde no se pueden perder por el canal 2 de Alpavisión y nuestras redes sociales oficiales La Entrevista. Los artistas invitados son el grupo San Miguelito. Y esto ha sido todo por hoy en Alpavisión Noticias en la emisión oficial de las 8 de la noche con repetición a las 10 de la noche. Síganos a través de nuestro canal de YouTube como Alpavisión Noticias Neiva y a través de la señal en vivo de nuestra página web oficial. Asimismo los invitamos a descargar nuestra aplicación desde su Play Store como Alpavisión HD. Recuerden que somos el único canal de televisión por cable de la ciudad. En Neiva y el Huila, Alpavisión Noticias, la verdadera opinión. Finalizamos esta emisión con el siguiente video en donde el canal 2 de Alpavisión les enseña el paso a paso del lavado de manos para evitar la propagación del COVID-19. Feliz noche para todos. El canal 2 de Alpavisión te muestra la técnica del lavado de manos que salva vidas. Primero, mojate las manos. Segundo, deposita jabón en tus manos. Tercero, frota las manos entre sí. Frota la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda y viceversa. Cuarto, frota las palmas de las manos entre sí con los dedos recogidos. Quinto, frota el dorso de los dedos de una mano con la palma opuesta. Sexto, frota con un movimiento de rotación los pulgares de tus manos. Séptimo, enjuaga tus manos y sécalas con una toalla limpia o papel. Octavo, utiliza la toalla para cerrar el grifo. Mensaje del canal 2 de Alpavisión. El canal 3 de Alpavisión. Música Música Gracias por ver el video.